¡Suscríbete al canal! Y esta es su historia. En 1898, pero que fue progresando de un batallón a dos batallones y creciendo. La guerra de Corea fue denominada por el público, por la nación, The Forgotten War. Porque fue una guerra que, luego de la Segunda Guerra Mundial, hacían alusión a la guerra de Vietnam, sin nombrar Corea, como que nunca había existido. Yo me acuerdo, por ejemplo, estando en el hoyo de noche, yo me ponía a pensar qué estaba haciendo mi mamá, qué estaba haciendo mi novia. Yo me acuerdo que era de noche cuando me llaman y era, prepárate que vas de explotación mañana. Hubo alegría, pero me acuerdo que sentí cierta tristeza en dejar los muchachos, porque los soldados en la línea son como hermanos. Y hay una amistad grande, supera todo lo que uno llama ser el amigo o algo. Es bien profunda. Yo siento orgullo de haber servido en el 65, seguro que sí. Porque fue un regimiento que se bateó con el enemigo. En muchas ocasiones, derrotamos al enemigo y cobramos un nombre allá, allá en Corea. Yo creo que merecíamos ser reconocidos mucho antes de ahora. Solamente en Puerto Rico se sabía que existía el 65 de Infantería. Aunque un poco tarde, cuando surge ese movimiento para conseguir la medalla congresional de oro del Congreso, pues yo me alegro mucho, porque por fin se les reconoce los sufrimientos que las maestras puertorriqueñas, al perder sus hijos, porque tuvimos muchas bajas.